Estamos hablando de que son tratamientos muy caros y no sé en qué situación estaríamos. Y ni la suma de los dos ingresos brutos nos daría para comprarle el medicamento a él, sería imposible. ¡Suscríbete al canal! Nos fuimos al hospital de niños y se dieron cuenta que el niño era hemofílico, ¿verdad? Es por falta de coagulación en la sangre, hay un factor. Los pronósticos de él realmente eran muy delicados. Ya en Navidad no dieron la salida para que yo fuera a morir a mi casa, porque ya no había nada que hacer por mí. Realmente que estaba ya en un deterioro muy grande a nivel de hígado, se presentó la oportunidad de un donante. La miocardiopatía dilatada, insuficiencia en la vena mitral. A una evolución de ocho años, ya Corazón no respondía más. Es un tratamiento que sale más o menos en 198 dólares cada puesta. Y él necesita estárselo poniendo una vez a la semana. Un doctor se puso a estudiar el expediente. Me dijo que necesitaba un trasplante de Corazón. La operación comenzó como a las nueve, diez de la noche. Era urgente un trasplante cardíaco. A Dios gracias. En abril del 2008 llegó la bendición para mi vida. ¿Sapricista? ¿Diguista? ¿Diguista? A mí me lo entregaron mejor, hasta con mejor carácter. Y le había llegado la ambulancia por mí. Y yo le hice muy poquitas cosas. Me tiré un montón. Ahora es un montón ya más peluchísico. Hay cosas que se vuelven tan fundamentales para la vida de un pueblo que se dan por descontadas. Pareciera que los costarricenses creemos que nuestro sistema de salud pública y pensiones nos cayó del cielo para toda la eternidad. Tan mal acostumbrados estamos a la caja costarricense del Seguro Social, que asumimos que tener indicadores de salud de primer mundo en un país pobre es lo más natural que hay. Por ello, nos faltó malicia para apreciar el desastre que se avecinaba sobre uno de los pocos seguros de salud verdaderamente universales del mundo. Y cuando nos dimos cuenta, por poco y era demasiado tarde. Ciertamente no es que hubiera habido desinterés. La caja es la institución más importante para la paz social de Costa Rica. Y nadie, o casi nadie, quiere que desaparezca. En un país en el que la inversión en salud pública duplica la de la salud privada, el seguro es la última línea de defensa que separa al grueso de la población de la enfermedad, la muerte o la ruina económica. Como los 25 mil dólares anuales que podrían necesitar los padres de David para tratar su hemofilia. Los 700 mil dólares que habría necesitado don Rodolfo para su trasplante de hígado. O el millón de dólares que habría necesitado Jocelyn o Mauricio para uno de corazón. O bien, los cientos de miles de colones de hospitalización al día que requiere la gran cantidad de accidentados o enfermos del país y que de otra manera no tendrían donde parar. Por eso, un juego turbio de intereses que ha venido debilitando por décadas el sistema, ha tratado de disimularse lo más posible. Tanto que cuando estalló una crisis de las finanzas del seguro en el año 2011, uno de los principales responsables era la misma persona que poco antes nos había dicho a los ojos que no había nada de qué preocuparse. Diciéndolos a los ojos, amigos y amigas costarricenses, les digo con todo mi cariño y afecto, con firmeza, que el seguro está seguro. La Caja Costarricense del Seguro Social se encamina hacia una seria crisis. Hay quienes hablan de debacle, de descalabro. La Caja Costarricense del Seguro Social se encamina hacia una seria crisis. Cuando se podían abandonar a su puesto como presidente ejecutivo de la Caja en 2010, la siguiente administración de la doctora Iliana Balmaceda anunció que el sistema de salud, el seguro de enfermedad y maternidad, se encontraba en un estado financiero escalofriante. Para el año 2015, se proyectaba un déficit de nada menos que 300 mil millones de colones, y la situación solo parecía empeorar a futuro. Pero no menos extrañas fueron las circunstancias de este escándalo, pues el diagnóstico no procedía de la misma caja, sino más bien de un informe solicitado por esta a la Organización Panamericana de la Salud, como explicó un directivo de la institución, el doctor Oscar Fallas. Era básicamente para tener un respaldo de lo que decía un ente externo y que no éramos al interior, que estábamos diciendo cosas que no eran. Intrigados, entrevistamos a la doctora Balmaceda, quien se expresó en términos muy parecidos, reconociendo además que la administración Dorian le había pintado un panorama muy distinto. Y nos dimos cuenta que la situación no estaba tan bien como nos la habían planteado inicialmente. Dado que la institución tiene un reconocimiento y un prestigio a nivel nacional, si salíamos a la luz pública con una noticia de este calibre, necesitábamos tener un respaldo también técnico, con unos ojos externos, para que nos replanteara y revisara realmente si nosotros estábamos en esa situación. Pero había algo aquí que no cuadraba. Apoyarse en una organización externa más bien generaba más dudas, porque parecía como que ni los mismos directivos sabían bien lo que estaba pasando en casa. Parece que ustedes presentan ignorancia sobre eso que está pasando. Explíquese. Creo que aquí todos los medios de comunicación hemos dado información sobre muchas carencias de la casa. Para que la OPS venga a ir a eso, a mí me parece una falta de respeto para la persona de ustedes, porque entonces le está diciendo, bueno, ¿qué está haciendo? O sea, tiene un monitoreo constante de cómo está en eso. Déjame contestarle a este carajo. Los cuestionamientos de este y muchos otros carajos del país eran tan justificados como previsibles. Por ello, la impresión que dejaba todo esto es que el informe de la OPS lo había solicitado la doctora Balmaceda para contar con el respaldo de una autoridad internacional que le facilitara distanciarse de las políticas nocivas que habían llevado a esa crisis en primer lugar. Y es que por algunos de sus comentarios, parecía que a lo interno de la caja existían fuerzas profundamente enraizadas a las que ni la misma presidenta ejecutiva podía enfrentarse con entera libertad. Hay intereses desde adentro, incluso ustedes lo han visto. Hay funcionarios que atacan desde adentro a la institución para que esto no funcione. Y confirmaba esta impresión que la doctora Balmaceda no estaba dispuesta a llevar esas denuncias muy lejos. Lo malo es que la junta directiva en pleno no quieren hablar de investigar a nadie, como si se tratara de bienes de difunto. Esta indiferencia era contraria a la consternación popular, que quería explicaciones claras. Gracias a Dios, el pueblo acababa de elegir a una presidenta de la República sencilla y campechana, con sólidos valores desde su más tierna infancia y que seguramente acogería el malestar ciudadano. Nos referimos, por supuesto, a Laura Chinchilla Miranda. Pero entonces, la gran decepción. Al estallar la crisis, la presidenta dijo vía Twitter que su estilo no era buscar culpables, sino ver para adelante. Y aunque formó una comisión de notables para analizar la crisis, una comisión de especialistas con los atestados éticos y profesionales del más alto nivel, les pidió que no buscaran responsables. Lo peor llegó en noviembre de 2012, cuando se realizó una manifestación frente a la Caja. No se trataba de los chancletudos en celo de costumbre, sino de simples asegurados de zonas alejadas del país que clamaban por mejores servicios. Sin embargo, el único clamor que la presidenta escuchó fueron los gritos de los manifestantes cuando dio la orden de reprimirlos. El operativo resaltó por la violencia desmedida contra ciudadanos inofensivos. Como en el caso de doña Cintia Crespo, a la que le aplicaron una llave tipo West Point. El viceministro de Seguridad afirmó que el oficial la estaba ayudando a recuperar su bolso. Pero doña Cintia no estuvo muy de acuerdo. Un mentiroso como es, que dice que me estaban abrazando y que me estaban guardando el bolso. No. Sí, claro. Si eso es ayudar, entonces estas marcas en el torso de doña Gilda Fallas debían ser un besote de este policía gigante. Otros terminaron con algo más que moretones, como este asegurado de Sámara. Bien, doña Laura, vamos a ver si entendí. Quebrar el sistema universal de salud. Relax, veamos para adelante. Manifestarse por la ruina de la principal institución del país. Llévenselos a todos por delante. Posiblemente, si analizamos el tema de las responsabilidades, muchas de ellas se perderán en el tiempo. Con este distanciamiento del sentido común, la presidenta parecía una María Antonieta de la salud. Yo no entiendo. Si no los atienden en la caja, ¿por qué no van al CIMA? ¡Oh! ¡Los voy a demandar! ¡Los voy a demandar! Sarcasmos aparte, este documental asume que no se puede salir de la crisis de la caja sin entender cómo llegó a ocurrir, pues deben prevenirse las circunstancias que la crearon. Por ello, fijar responsabilidades no es un ejercicio de venganza. La crisis le dio un golpe tan violento a la institución que la tiene ahora en coma y hay muchos posibles beneficiarios de un seguro social moribundo. La urgencia de sacarla del coma es que la institución debe enfrentar varios cambios a futuro, ya que la población de Costa Rica está envejeciendo y los ciudadanos de más de 65 años son el sector que más atención necesita. Esto también repercutirá sobre otro pilar de la caja. El sistema de pensiones o seguro de invalidez, vejez y muerte, porque más y más adultos mayores cobrarán su pensión y a su vez porque las parejas ticas cada vez tienen menos hijos, así que cada vez habrá menos jóvenes que ingresen fondos al sistema. Si no resolvemos ya los problemas presentes, será más difícil enfrentar estos cambios a futuro. Pero la caja no parece estar muriendo hoy por envejecimiento o causas naturales. Por ello, no vamos a tratarla como una enferma, sino como la posible víctima de un crimen, tipo serie policial. Indagaremos cuáles son esas fuerzas que han desgarrado a la institución y reconstruiremos el daño que han hecho, en espera de que no siga pasando. Y sin embargo, una cosa más. La crisis de la institución se arrastra desde mucho antes de esta debacle financiera, manifestándose a través de mala administración, corrupción y servicios de salud en franco deterioro. Por ello, partiremos de que el déficit del seguro no es más que la punta de un iceberg que le hizo tanto daño a la caja, porque esta ya venía descomponiéndose previamente. Así que no hay tiempo que perder. Y contrariando a doña Laura, cuando trata de dejar todo para algún remoto futuro, ya habrá tiempo para que, con tranquilidad, Costa Rica verdaderamente haga un repaso de por qué hemos llegado al punto en que hemos llegado. Nosotros más bien vamos a decir, ese tiempo es ahora. Para entender el desastre financiero de la caja, hay que verla desde una perspectiva que no es la que mejor refleja su naturaleza solidaria. Es decir, como una empresa. Vista así, la caja es un verdadero gigante. Su presupuesto anual de 2.5 billones de colones, unos 5 mil millones de dólares, supera los presupuestos nacionales de Nicaragua y Belice juntos. Es tan grande como Hershey's o Harley Davidson y a su manera más cool que éstas. Pero entonces, ¿qué la llevó de tener números positivos en el 2006 de casi 200 mil millones de colones a proyectar un déficit de 300 mil millones para 2015? Una explicación es que fue culpa de la crisis financiera internacional. ¿Cómo sostuvo el entonces director financiero de la caja, Iván Guardia? Que si el impuesto no se hubiera creado, hubiera ido a comercio financiero en el seguro de Zaja. Esto tenía cierta lógica. La institución se financia en buena parte por un porcentaje que trabajadores, patronos y Estado aportan sobre cada salario existente. Y por la crisis financiera, Costa Rica perdió unos 70 mil puestos entre 2008 y 2010. La caja estimó una reducción de 300 mil millones de colones en aportes. Dorian, defendiendo su gestión, llamó a esto un shock externo. Fue un buen administrador y que eventos externos a la caja hicieron un shock al final. Y esto sonaba tan lejano como una tormenta solar. Pero había cosas que no cuadraban bien. La pérdida de empleos en el país se detuvo hacia 2010. Y si hubiera sido cierta la explicación del shock, se habría esperado que el déficit se estancara para ese año. Pero la OPS proyectaba mayores pérdidas a futuro. Dorian era muy humilde al culpar de la crisis a un shock internacional. En realidad, había convertido a la caja en una máquina de hacer déficit. Ahora bien, Costa Rica es una tierra de milagros que ha permitido hasta santificar, papas. Y aunque Dorian se muere de hambre como profeta, en el fondo es un santo lleno de milagros, o a lo menos de antimilagros, pues no hay otra forma de llamar lo que es tumbar en pocos años a un sólido pilar social como el seguro. No obstante, todo santo necesita un poder superior que lo inspire, lo cual nos lleva al hecho más cuestionable de la estructura administrativa de la caja. Por mucho tiempo, la institución estuvo amparada por una autonomía especial y estaba a cargo de un gerente con independencia auténtica. Pero en los años 70 se promulgaron varias leyes maquiavélicas que transformaron las juntas directivas de las instituciones autónomas, creando la figura del presidente ejecutivo, particularmente la ley 5507 de presidencias ejecutivas. Y los presidentes ejecutivos ya no son funcionarios técnicos como podría ser un gerente, sino que son funcionarios políticos que obedecen a directrices políticas. Gracias a estas leyes, la caja era administrada por un funcionario a quien el presidente de la república lo ponía y lo quitaba cuando le diera la gana. Vaya autonomía. Y un reglamento derivado describe a la presidencia ejecutiva como un mero enlace entre la caja y el presidente. Por ello, presidente de la república y presidente ejecutivo de la caja forman un tándem con el presidente del país guiando al frente de acuerdo con su plan de gobierno, siendo el presidente ejecutivo una especie de ministro del Seguro Social. Es cierto que muchas decisiones no las toma el presidente ejecutivo solo, sino la junta directiva, compuesta por nueve miembros, tres representantes del Estado, incluyendo al presidente ejecutivo, tres de los patronos y tres de los trabajadores. Pero este balance no se da, pues por un lado los gobiernos de turno y las cámaras de comercio que agrupan a patronos comparten muchos intereses. Y por otro, la ley faculta al gobierno a escoger en muchos casos los representantes del sector laboral, por lo que a los gobiernos no les es muy difícil obtener mayorías en esta junta directiva. Así, los antimilagros de San Dorian no habrían acontecido sin la inspiración del presidente que lo nombró. Y por respeto al alto concepto que este exmandatario tiene de sí mismo, decidimos presentarlo como un maestro espiritual. Hablamos, por supuesto, de don Oscar Arias Sánchez. El placer de ustedes es... Ay, don Oscar. Para bien o para mal, toda una estrella. Del lado bueno, alguien que con su premio Nobel ha hecho trayectoria en el pacifismo internacional. Mi preciosa, preciosa. Y uno pensaría que ya se habría ganado el corazón de todos los ticos. ¡Venid Navidad! Pero cuando Arias no está custodiado por el coro de Plaza Sésamo y sale a actos públicos, es sistemáticamente abucheado. Como una sola tierra y un solo pueblo. Para ganarse a la gente, Arias obtuvo del gobierno de China un estadio de fútbol a cambio de ningunear a Taiwán y distanciarse de su amigo el Dalai Lama, antagonista del régimen chino y de quien seguro esperaba budista comprensión. Pero Dalai o no Dalai, Arias dio por sentado que a lo menos en la inauguración del estadio lo iban a ovacionar. Sin embargo, como explicó uno de sus ministros, tiene un estadio completo de personas disfrutando de algo que le ganó para ellos y lo aburrían. ¿Qué es lo que hace Arias tan abucheable? Aunque no faltan razones, una de ellas es el estado en el que dejó a la caja tras decretar un así llamado Plan Escudo en 2008 para supuestamente enfrentar la crisis internacional. Y si bien este plan no tuvo ningún efecto milagroso para la economía del país, sí impactó el seguro mediante tres antimilagros ejecutados por 11 mil plazas administrativas en los cuatro años anteriores, de las cuales cerca de 900 o mil fueron profesionales en ciencias médicas. Y ese montón de plazas administrativas. El primero, la contratación masiva de 11 mil nuevos empleados, algo digno de finca cafetalera en época de recolecta. Esto elevó vertiginosamente la planilla de 37 mil a 48 mil funcionarios, un 30% extra y el mismo Dorian se quejaba de que ya no podía contarlos. Si dedico de una persona cada hora tomaría cuatro años poder ver y hablar con cada uno y cada una de los funcionarios y los funcionarios de la institución. Ahora, ustedes se dirán que a lo menos esto sirvió para mejorar la atención médica, ¿correcto? Pues no. Resulta que mayormente se contrataron oficinistas y solo unos mil médicos, por lo que la OPS señaló que de hecho disminuyeron las cirugías y los internamientos hospitalarios. Pero como esto era insuficiente para tumbar a la caja, nuestro dúo aplicó un antimilagro con esteroides. hay una expansión muy grande del gasto vinculada a cambios en relaciones laborales. Ingresa mucha gente pero además se hacen ajustes importantes en las remuneraciones de la gente que ya estaba adentro. Entre el plan escudo y los aumentos internos, los salarios de los 50.000 funcionarios de la caja subieron un 18%, cuando la inflación rondó apenas el 10%. El colmo de esta turbia generosidad fue el rompimiento del así llamado tope de cesantía, es decir, la cantidad máxima de salarios por año que como prestación se le paga a un trabajador si deja de elaborar. De 12 años, el binomio Arias Dorian lo elevó en Excelsis a 20 años, aun y cuando lo normal en el sector público es solo 8 años. Al final, durante la administración Dorian, los gastos en salarios de la caja se incrementaron un impresionante 88%, prácticamente duplicando los gastos en ese rubro. Que se investigue a Eduardo Dorian Garrón, expresidente ejecutivo de la caja costarricense del Seguro Social, por un presunto peculado al condonar los intereses de la deuda del Estado sobre la caja costarricense del Seguro Social. De un solo plumazo, Sadorian le perdonó al gobierno 97 mil millones de colones que éste le adeudaba a la caja por concepto de intereses. La medida era totalmente ilegal, pues nada faculta a un presidente ejecutivo a perdonar deudas propiedad de la institución. Y si ya esto era muy generoso, y aunque cueste creerlo, hubo una especie de perdón de deudas que fue tan funesto como los otros antimilagros juntos. Para sus cobros, la caja usa la así llamada base mínima contributiva que define el mínimo que debe contribuir cada sector. Antes de 2006, esta base venía actualizándose en unos 10.000 colones más al año. Pero como muestra este documento, resulta que en cuatro años de administración Dorian, no se subió ni un solo colón esta base, dejando la estática en unos 101.000 colones. Esto desposeyó a la caja de unos increíbles 470.000 millones de colones. Sumado todo, el golpe financiero del tan de Marias Dorian puede cuantificarse en un leviatánico billón de colones. Ahora bien, se supone que estas decisiones debían estar respaldadas en estudios técnicos. ¿Será posible que en nuestra época altamente especializada no exista una disciplina que prevenga desastres financieros? Claro que sí. Es la apasionante rama de la matemática actuarial. Y la caja tiene un departamento actuarial que debió haber prevenido el desastre. Y sin embargo, un informe actuarial de 2009 más bien daba números positivos para el sistema de salud a partir de 2010. Algo había raro aquí y todo hubiera quedado como un choque de fe y ciencia de no haber sido porque ocurrió un milagro, pero uno de verdad. Reciban un atento y respetuoso saludo. Mi nombre es Daniel Muñoz Corea, soy economista y funcionario de la caja costarricense de seguro social desde hace 23 años. En junio de 2012, el economista Daniel Muñoz subió este video a la red que nos dio una radiografía de cómo se gestó la crisis deficitaria de la institución. A Muñoz y a un equipo les tocó trabajar en 2008 en una valoración actuarial de los costos del plan escudo y los resultados mostraban pérdidas severas de cientos de miles de millones de colones. Para sorpresa de Muñoz, el director del departamento actuarial, Luis Guillermo López, desechó su informe y presentó ante la junta directiva una valoración distinta con unos números más alegres que Broadway, que proyectaban cientos de miles de millones de colones en superávit. Esto Muñoz lo mostró en la columna de barras azules a la derecha, contrapuesta a la de barras rojas de la izquierda de su informe desechado. Al falsearse los resultados verdaderos de la política salarial que no daban viabilidad a estos incrementos, en el 2009 se aprobaron concretamente estos beneficios incluyendo el rompimiento del tope de cesantía citado. Lo más escalofriante es que el gráfico de Muñoz, hecho hacia 2008, coincidía bastante bien con lo que la OPS constató hacia 2011. Se reivindicaba la matemática actuarial, pero se generaba la pregunta ¿qué diantres está pasando en la caja? Muñoz fue más lejos e interpuso una denuncia ante el Ministerio Público. En esas estaba cuando lo entrevistamos llevando una maleta cargada de evidencia y nos explicó la reacción de las autoridades de la caja cuando objetó el informe falseado. Yo me opuse, hice este documento, lo tengo recibido y el director actuarial al día siguiente me cortó el habla desde octubre hasta final de año como les digo me separó del equipo completamente. Y si esto se hubiera detectado la crisis no se hubiera generado. Es claro también que muchas personas hubieran sido atendidas, la afectación en los servicios no se hubiera dado de la magnitud en la que se dio y en este momento desconocemos las personas que fallecieron o que están en una lista de esperas que no han podido ser sanadas de su enfermedad por el impacto que tuvo esta crisis. Ahora bien, olvídense de los antimilagros. Hay un portento del dúo Dorian Arias que es más bien como un diluvio universal y tiene que ver con las pensiones. El régimen de pensiones se concibió para crear fondos de reservas que fueran creciendo al producir intereses. El régimen de la caja está enfermo. El sistema de pensiones está en crisis. ¿Cómo llegan ustedes a la conclusión de que el régimen está en quiebre? Pero hace varios años se volvió evidente que estaba saliendo más de lo que entraba y que intereses y reservas iban a tener que usarse salvajemente en algún momento para pagar a los pensionados. Lo que no quedaba claro era cuándo iba a ocurrir y qué tipos de ajustes debían tomarse. Edgar Robles, hoy superintendente de la Superintendencia de Pensiones o SUPEN, era su intendente en 2008 cuando hizo algo que las autoridades de la caja nos esperaban. Nosotros realizamos un estudio actorial independiente, el primer estudio independiente que se hace en la caja del Seguro Social desde que existe. Ellos nunca estuvieron abiertos a que se realizaran estudios externos, siempre se hacían internamente, nunca nadie cuestionaba la forma en que se realizaban esos estudios, lo hicimos en el año 2008 con cifras de 2007 y lo que muestran es que el régimen empezaba a usar los intereses de la reserva en el año 2015 y la reserva se agotaba en el año 2023. En la caja en lugar de decir sentémonos a ver cómo hacemos para fortalecer el régimen adoptó una postura para mí inexplicable y esa postura es decir mire, yo no necesito más plata, la plata que yo tengo es suficiente y es suficiente de aquí hasta el año 2042 porque así lo muestran estos estudios que nosotros hicimos. Y las proyecciones de la SUPEN han demostrado ser más realistas. Por ejemplo, las autoridades de la caja estimaron que los intereses comenzarían a usarse hacia el 2028. Resulta que para 2012 ya reconocían que esa fecha se había adelantado un pelín. para el año 2013 la probabilidad de tomar intereses de las reservas es alta. Entonces vamos a tomar intereses de las reservas. Los estudios actuariales así lo han venido previendo. Pese a esto, Guillermo López, el doctor Números Imaginarios, hablaba hasta hace poco como si no hubiera nada de qué preocuparse. Nosotros estamos aquí en presencia de una reserva, una reserva que es creciente en el tiempo, una reserva que va creciendo, que se va comportando de acuerdo con nuestras proyecciones. Proyecciones tan risueñas solo parecían posibles por un acto de deliberado ocultamiento. Lo raro es que se están manipulando los supuestos de los estudios para aparentar una situación que no es verídica y eso es lo que nosotros llamamos maquillaje de esos estudios. O sea, maquillaje es poner en el ámbito financiero significa poner cifras que no son reales en los estados financieros y lo segundo es en estudios actuales simplemente presentar una realidad que no existe y que nunca va a existir en el régimen. Los truquitos los han ido metiendo poco a poco. O sea, en realidad y son poco evidentes. usted toma los estudios y si es lego en la materia actual le va a ser difícil encontrarlos. Y estos truquitos consistían en partir de supuestos irreales. Supuestos tan irreales como asumir que hay personas en este régimen que se esperan hasta los 65 años para pensionarse cuando la realidad del régimen es que la gente en Costa Rica tan pronto tiene las condiciones para pensionarse lo hace y por una razón muy sencilla porque la pensión de la caja no alcanza y va a tener que seguir trabajando. Es un complemento al trabajo. Al no haberse tomado algunas medidas moderadas advertidas por Robles desde el 2008 pronto puede que deban subirse drásticamente las cotizaciones bajar el monto de las ya de por cima de estas pensiones y elevarse la edad de jubilación de los 65 años hasta los 67 años o más. Todo porque hubo un aparente afán de que se hiciera demasiado tarde para aplicar las medidas oportunas que lo evitaran. Tras ver las denuncias también fundamentadas de Robles y de Muñoz era evidente que los problemas de la caja no provenían de ninguna tormenta solar. Se trata de un verdadero golpe de gracia contra la institución justo cuando se encontraba en su momento más débil aplicándole una carga de un billón de colones que triplicaba el daño provocado por la crisis internacional. Este golpe tiene nombres y apellidos y se hizo calculando que en el futuro se podría echar la culpa a Wall Street o a los mismos trabajadores. Es realmente la baja edad media administrativa del seguro social y de sus responsables solo esperemos que por su bien Dios tenga sentido del humor. Pero si bien esto aclara cómo se desfinanció el seguro no nos dice por qué se hizo. Eso es una buena pregunta y nosotros también nos la hemos hecho. Y ahora debemos preguntarnos ¿por qué alguien querría dañar a la caja? Si la caja no existiera hoy y a algún político se le ocurriera decir vamos a crear una caja costarricense del seguro social y va a tener 29 hospitales y casi mil levais y va a cubrir toda la población la gente diría está loco eso no lo podemos hacer y sin embargo Costa Rica lo hizo y lo hizo cuando nosotros éramos un país muchísimo más pobre. O sea Costa Rica era un pueblo descalzo cuando se creó la caja. Quizás el dato más sorprendente respecto de la caja no es que esté en riesgo de desaparecer sino que hubiera llegado a existir en primer lugar. Cuando se creó en 1941 la idea de la seguridad social aún no se había generalizado en el mundo. La historia comienza cuando el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia médico formado en Bélgica se trajo de por allá la idea y al quedar electo presidente de la república en 1940 comenzó a implementarla en el país dándole rango constitucional mientras le declaraba la guerra a Alemania nazi antes que Estados Unidos. Pero aunque audaz Calderón era realista la caja fue combatida por la élite económica de la oligarquía cafetalera así como por el gremio de los médicos privados por ello Calderón le apostó todo a una alianza poco convencional un pacto social entre un médico la iglesia y el partido comunista y esta apuesta fue a la segura pues además de la caja ganamos el código de trabajo y la universidad de Costa Rica el full house de las garantías sociales incluso cuando Calderón fue derrocado tras una guerra civil en 1948 el caudillo vencedor José Figueres no solo no eliminó el seguro sino que amplió sus beneficios superando hasta las más sangrientas diferencias casi nadie recuerda lo que es una Costa Rica sin caja solo la clase adinerada podía costearse operaciones la población dependía de alguna tía abuela medio chamánica que hablara con las plantas médicos con un buen caballo y sin vida propia u hospitales de cristiana beneficencia que por un saco de chayotes atendían a los enfermos pero gracias al seguro social la salud dejó de ser una caridad para convertirse en un derecho y Costa Rica pasó de ser un país insalubre a poseer casi 30 hospitales e indicadores de salud del primer mundo en 1940 la esperanza de vida al nacer era de 47 años mientras que hoy los ticos llegamos a casi 80 años a muy buen paso vivimos más que un estadounidense y que cualquier otro latinoamericano la mortalidad infantil pasó de 140 muertes por cada mil nacimientos a solo 8 y en un dato menos conocido la caja destaca en su efectividad para ofrecer medicamentos por cada paciente que consulta ambulatoriamente la seguridad social recibe como promedio 5 medicamentos cada costarricense que es egresado de un hospital ha recibido en su estancia más de 12 medicamentos esto nos pone al lado de países como Inglaterra Suecia Dinamarca pero haciendo una salvedad nosotros invertimos mucho menos que estos países y si uno cruza las variables Costa Rica es el país número uno del mundo y es que el seguro social es una buena idea que se ha adaptado a todo tipo de sociedades una excepción fue Estados Unidos y la razón es que la asociación médica americana se aprovechó de la guerra fría para desprestigiarlo como un avance del comunismo desde el vientre materno tal y como lo explicó ese gran filósofo social Ronald Reagan pero este malentendido se aprovechaba de la credulidad pública en caras bonitas el seguro social surge a finales del siglo XIX en la nada comunista cabeza del canciller alemán Otto von Bismarck el seguro social al igual que cualquier otro seguro funciona como una relación económica en la que la actividad financiera del grupo beneficia a los individuos que lo integran veámoslo así cuando se paga un seguro de salud uno se vuelve uno entre muchos contribuyentes que forman una especie de lote común como si fuera llenar una piñata y cuando a uno de estos asegurados la vida lo trata como piñata por ejemplo un policía lo golpea y luego el Dalai Lama lo arrolla difícilmente nadie lo atendería si no fuera porque bueno se saca de ese lote común lo suficiente como para que pueda recibir su atención estos costos son normalmente tan altos que el asegurado individualmente no los habría podido pagar a lo menos sin desbaratar su economía personal sobre todo si hay otro tipo de accidentes y los seguros adquieren fuerza de los números mientras más gente participe en el lote común mayor apoyo podrá recibir cada individuo y números grandes están detrás de tres características únicas del seguro social en primer lugar un seguro social es obligatorio pero en el buen sentido de la palabra esta obligatoriedad de ley significa que el lote común será gigantesco y al aplicarlo no solo se alimenta de las contribuciones de los trabajadores sino también de la de sus patronos y del mismo estado este capital enorme le permite al seguro hacer compras masivas y a un precio conveniente lo que los economistas llaman una economía de escala otros seguros como las pólizas de salud funcionan de manera distinta una póliza es un seguro no obligatorio que queda a criterio del cliente tomar y pagar las cuotas llamadas primas o en caso contrario se la juega a que no le pase nada y siempre habrá muchas personas que se la juegan por eso si comparamos los distintos seguros con nuestro popular platillo de la olla de carne las pólizas formarán una olla más bien pequeña pues no muchos ponen para la sopa o ponen en distintas ollitas con poco caldo para repartir en cambio el seguro social es una única ollota bien cargada gracias a todos los aportes de ley que deben meterse a la sopa esta economía de escala permite un sistema de atención médica con clínicas hospitales y un cuadro de medicinas amplio que pocas empresas de salud en el mundo podrían dar y la filosofía que está detrás de un seguro social es que hay cosas tan dañinas e inevitables para un pueblo que no es buena idea jugársela a no protegerlo porque sabemos que las enfermedades la vejez y la muerte afectarán siempre a enormes sectores de la sociedad es una filosofía similar a la que inspira el servicio de bomberos ningún país tiene pólizas de bomberos sino que se lo ve como un servicio público que debe existir para todos sería ridículo que los bomberos solo apagaran los hogares en llamas de algunos asegurados sencillamente porque a nadie le conviene que el incendio se propague y queme toda la ciudad por eso la obligatoriedad lleva a la segunda característica del seguro social que es universal mientras que la ollita o las ollitas de las pólizas solo cubren a unos cuantos asegurados el seguro social le da olla y carne a la gran mayoría de la población de un país de hecho al comienzo la caja solo cubría a los trabajadores que ganaban hasta un tope de 400 colones eran solo unos cuantos miles y los servicios se daban en esta casita de adobe en la avenida tercera en San José pero en los años 50 la cobertura se amplió a los familiares de los trabajadores y luego el tope de 400 colones se fue rompiendo para generar más contribuciones realmente es un proceso de crecimiento y ese proceso de crecimiento se ve impulsado enormemente con lo que se considera la universalización en los años 60 en donde ya no solamente es una obligación para todos los trabajadores sino también hay una cobertura familiar y eso ya significa darle una seguridad médica fundamental a toda la población y esta universalización a la que también se le dio rango constitucional fue cubriendo a más y más no contribuyentes como escolares embarazadas indigentes y minorías étnicas así el seguro cubre hoy día al 90% de la población y el 100% tiene acceso a atención de emergencias cuando en países de ingreso medio como Costa Rica las coberturas de salud oscilan entre el 20 y 60% pero aparte de obligatorio y universal hay un tercer elemento el seguro es solidario como el llanero y por varias razones primero porque se ayuda por igual a toda persona sin importar su nivel de contribución al sistema quiere decir que cada persona aporta recursos en función de sus posibilidades de sus ingresos pero recibe los servicios que necesita independientemente de sus ingresos esta modalidad de organización de los servicios es única en el mundo y ningún país pobre del sur del planeta ha logrado tener un sistema como este que una trabajadora doméstica remunerada y la presidenta ejecutiva de la caja si tienen una hernia hoy deberían ser tratadas de la misma manera a pesar de que una tiene un ingreso alto y por lo tanto contribuye muchos recursos y que la otra puede ser que hasta tenga un acceso no contributivo si está desempleada además todo lo que entra a la olla se usa para atender a la población en lo que se llama un régimen de reparto y sin que además se discrimine a quienes sufran enfermedades costosas todo está cubierto o sea no hay exclusiones no hay exclusiones ni por preexistencias que usted haya tenido cáncer antes no significa que la próxima vez que le dé cáncer ya no está cubierto como ocurriría tal vez en un seguro privado entonces un ataque al corazón está cubierto un trasplante al corazón está cubierto una fractura está cubierta sida cáncer todo está cubierto y muy importante para el bolsillo la solidaridad significa que va a cubrir todo el costo de la enfermedad no solo una parte evitando una característica de las pólizas el copago o los deducibles que aporta el asegurado como así ocurre en muchos sistemas o en seguros privados donde el usuario de ese seguro paga un porcentaje de su tratamiento es decir mientras que la caja le va a servir sin miseria todas las verduras que necesita la póliza solo le va a servir unas cuantas verdurillas y el resto se las tiene que traer usted en resumen el seguro social le sirve olla de carne a todos con todas las verduras y a plato lleno un sistema que es razonable apoyar ya sea por consideraciones de interés personal al quedar usted protegido de cualquier dolencia ya sea por solidaridad al prójimo defendiendo ese derecho para todos o por una mezcla de ambas al considerar que usted vive mejor dentro de una sociedad bien protegida características óptimas que ha logrado ir cumpliendo la caja partiendo de una economía bananera con un puñado de trabajadores una apuesta que no se hizo en otras partes esta es una sociedad que no tiene no tiene incorporada la idea de cómo sería vivir bajo una situación de amenaza a algo tan básico como la salud es muy difícil imaginarse eso eso te lo puede contar alguien que vivía en el cono sur o en Chile por ejemplo en su momento en Argentina como qué quiere decir que tu hijo hoy tenga no sé una peritonitis y que vos no tengas quien lo atienda o sea qué quiere decir eso eso es algo que es difícil de imaginarse vivir así esa experiencia de familias enteras que se endeudan para pagar la hotelería de un hospital privado sin poder resolver los problemas y que entonces en una semana gastan los ahorros de 10 años esa experiencia la población promedio en Costa Rica no la tiene todavía ojalá nunca la tenga pero lo cierto es que el no tenerla también la hace más vulnerable a poder imaginarse cómo se vive bajo esa nueva realidad y un sistema demasiado exitoso como para no atraer sus propios anticuerpos justo cuando la caja estuvo a un paso de llegar a la universalización completa de la salud hace unos 25 años pasó algo no solo no se completó el proceso sino que los asegurados notaron un cambio comenzaron a salirse de control las listas de espera de atención al punto de que las citas se programaban a un plazo tan lejano que perdían cualquier sentido los casos van desde lo cómico como ultrasonidos fetales programados a 10 meses o más o lo llanamente trágico como la muerte de pacientes haciendo fila muchos doctores comenzaron a no aparecer o a irse temprano y a esto se le sumó el colapso progresivo de los hospitales y un sistema de expedientes fragmentario y desordenado la triste realidad es que hoy la mayor parte de las familias costarricenses optan por servicios de salud privados si pueden reunir los recursos aun si esto representa un enorme sacrificio personal y algunos asegurados llegan al límite de la desesperación las filas desesperan a más de un asegurado funcionarios de varios evais y clínicas aseguran que hay quienes llegan con puñales para exigir atención lo que han manifestado es la amenaza para que les brinden la atención o me atiende o me atiende el señor me encasilló me atrapó por decirlo de alguna forma contra la pared de farmacia y agarro el paraguas que lleva en la mano y me pegó por la cara al público le es difícil ver la mecánica compleja que ha generado esta situación se trata de un juego oculto tras bambalinas y lo que se apuesta en ese juego no son dos o tres cacahuates los recursos de la caja equivalen a un gigantesco 10% del producto interno bruto del país esto significa que la institución cruza por muchos intereses y las acusaciones tradicionales se han centrado en tres sectores en primer lugar la clase política su responsabilidad no solo se expresa por controlar al presidente ejecutivo ese servicio al repartidor de las cartas del juego sino como veremos por defraudar las finanzas de la caja en segundo lugar los gremios de la institución la acusación algunas veces más justa que otras es que han creado una serie de privilegios salariales y de falta de control sobre la calidad de su trabajo y en tercer lugar sectores de la salud privada empresas proveedoras de insumos y servicios que han desangrado a la institución con precios abusivos a la vez que las clínicas privadas incrementan sus negocios a costa de la caja captando los recursos de asegurados frustrados todas estas acusaciones tienen algo de razón pero debe advertirse que hay dos tipos de grupos abusivos uno el de todos aquellos que se aprovechan para su beneficio del sistema pero en el fondo no le serviría que la caja desaparezca pues de ella depende su subsistencia por ejemplo los gremios de la caja o incluso sus proveedores pero hay otro grupo que parece tener como objetivo la desaparición del seguro social y este es por lejos el más peligroso contrario a lo que podría pensarse no se trata del sector de la medicina privada como un todo es cierto que el mal servicio creciente de la caja ha favorecido el incremento de la salud privada así desde 1991 los servicios de la caja han crecido un 53% mientras que los de la salud privada un 272% sin embargo la salud privada está interesada en pacientes que puedan pagar sus costosos servicios es argumentable que la gran mayoría de las personas que hoy van a la caja son las que no podrían pagar de por sí los costos privados es decir una eventual desaparición total de la caja no necesariamente se traduciría en un incremento gigantesco de la medicina privada ese enemigo más constante del seguro social es un jugador que ha estado presente siempre en el juego aunque no se haya visibilizado tanto como los otros representa los centros de poder financiero y corporativo del mundo que ejercen presión sobre los gobiernos de países pobres a través de organismos supuestamente creados para su desarrollo y el más importante el todopoderoso banco mundial se suponía que el banco mundial debía eliminar la pobreza de la tierra pero más bien se convirtió en una herramienta para realizar imposiciones a los países pobres con la amenaza de negarles préstamos si la rechazaban los planos maestros del banco mundial para el tema de la salud del tercer mundo se sintetizaron en un informe de 1993 llamado invertir en salud su diagnóstico los servicios de un seguro público de salud son caros y poco eficientes pues gastan demasiado en hospitales y medicina especializada que no usan tantas personas solución austeridad reducir los gastos de la salud pública limitándolos a un paquete de enfermedades básicas o como se llama en el informe esenciales para ello se debe abandonar la medicina de escala y sus altos costos más bien debe crearse una descentralización basada en pequeños centros de la así llamada atención primaria o sea atención médica no especializada y mejor aún si estos centros se asignan a empresas privadas los gastos de bolsillos individuales dice el banco se encargarán de cubrir una buena parte del resto de las necesidades médicas y a esto lo llama modernización del sistema y con ella el mundo y sobre todo su banco serán felices por siempre por ejemplo el informe recomienda en su página 10 eliminar de los gastos públicos de salud los procedimientos considerados demasiado costosos en relación con el número de pacientes incluyendo cirugías al corazón cánceres como el de pulmón y estómago y cuidado para bebés extremadamente prematuros en cambio la salud pública debería limitarse a tratar enfermedades baratas y sobre qué hay que hacer con esos casos no esenciales bueno no hay que ser banquero para saber qué significa esto pero alto ahí casi todos los países de Europa tienen esquemas de salud pública altamente eficientes no son sistemas baratos pero tienen coberturas del 100% de la población que no excluyen a enfermos no esenciales con tan buen ejemplo a seguir el banco se inspira en el sistema estadounidense lo cual no es de extrañar pues desde que nació sus 12 presidentes han sido gringos en Estados Unidos solo hay una cobertura básica pública Medicare y Medicaid para personas de la tercera edad invalidez y extrema pobreza el resto se deja al mercado privado pero esto generó un modelo ineficiente empezando por su cobertura el 15% de los estadounidenses no tienen ningún acceso a la salud estos son casi 50 millones que tienen que hacer de doctores o como el pobre de Mike que tiene que pedirle ayuda a sus incompetentes amigos de tragos esta es la única caja que millones de estadounidenses van a ver en sus vidas y claro esto genera 45 mil muertos al año 15 veces más que el 11 de septiembre mientras que otros 25 millones de estadounidenses están sub asegurados pero ustedes dirán que a lo menos los estadounidenses al no pagar cuotas obligatorias solidarias se ahorran mucho dinero todo lo contrario mientras que cada habitante de los países desarrollados con seguro social gasta en promedio unos 4 mil dólares al año en salud cada estadounidense gasta más de 8 mil dólares qué pasa aquí lo que ocurre es que el mercado de los seguros es un mercado patas para arriba donde los principios clásicos mercantiles no funcionan véalo así a diferencia de otros servicios la empresa de seguros no gana más por brindarle a usted más y mejores servicios usted no le paga a una empresa de seguros por un servicio sino sólo por la posibilidad de que ésta se lo dé en el futuro ante un imprevisto la empresa ya tiene su dinero y el negocio para ella es más bien negarse a darle a usted el servicio ¿suena exagerado? pues ese es el pan de cada día en Estados Unidos en donde las aseguradoras apelan a lo que se llama condiciones preexistentes la compañía investiga al asegurado le encuentra alguna enfermedad previa y se basa en alguna cláusula microscópica en su contrato para negar su tratamiento forzando a los estadounidenses a gastos millonarios además la aseguradora privada tiene que valorar caso por caso el riesgo de cada posible cliente para fijar el precio de su póliza mantener toda esa burocracia de selección de riesgos se come algo así como el 15% de sus presupuestos sin contar con otros gastos como publicidad en tanto en el seguro social no se gasta para seleccionar asegurados y como es un régimen de reparto todo el dinero se dedica a la atención lo cual aliviana el costo general del sistema sin olvidarnos de lo más importante los seguros privados necesitan un margen de ganancias lo cual termina de encarecer las primas de las pólizas al punto que pueden volverse más caras que las rebajas del seguro que no se preocupa tampoco por estas cosas véalo así con la caja usted asegura totalmente la salud de su familia con un 5.5% de su salario mientras que en Estados Unidos en promedio cada familia asegurada gasta un 10% de sus ingresos en pólizas que solo dan una cobertura parcial pues no incluye los copagos y una última distorsión del mercado de seguros es que los seguros de salud más riesgosos son los más caros y justamente las personas con trabajos más riesgosos son las que menos dinero tienen es decir las que necesitan más el seguro esto significa que el mercado lleva más protección a donde menos se necesita es un servicio basado en la mala cobertura no es de extrañar que hoy esté en marcha una reforma al sistema de salud estadounidense para tratar de universalizar la cobertura y que tras un par de décadas de aplicación de recetas del banco mundial al tercer mundo la reducción del apoyo estatal a la salud generó un verdadero desastre humanitario con la diseminación del sida en áfrica subsahariana la tuberculosis se incrementó en los países de europa del este donde se implementaron políticas de austeridad mientras que bajó en otros que no las aplicaron y muchos países de latinoamérica que hicieron reformas tipo banco mundial ahora tratan de revertir el proceso en este momento en toda américa latina países desde chile hasta ecuador pasando por argentina o uruguay están introduciendo importantes reformas en sus sistemas públicos de salud y en otras políticas sociales para poder tener componentes universales que perdieron durante las reformas neoliberales de los años 80 y 90 y que en muchos de los casos nunca habían llegado a ser tan universales como es el caso de costa rica ves que el punto de partida es de una gran diferenciación entre la gente de acuerdo al bolsillo y una búsqueda de ir generando condiciones de igualación nosotros partimos de una situación de igualdad en el acceso en el acceso al sistema y en el acceso a lo que vos tenés derecho y esta es la verdadera razón por la que se quiere acabar con la caja más que acceder al mercado de salud nacional lo que más le interesa al banco y compañía es que la caja no sea un ejemplo para los países en vías de desarrollo de que se puede crear exitosamente un modelo de seguro social a la europea con una economía limitada y para colmo en el último reporte de la organización mundial de la salud costa rica estaba hasta mejor calificada que Estados Unidos por ello el banco mundial necesita reducir a la caja a niveles de atención austeros y selectivos igualándola a otros sistemas del área pero venía el gran problema la caja siempre tuvo un gran apoyo popular en el país y cualquier reforma de ese tipo era políticamente compleja lo primero que hizo el banco fue presionar en los años 80 para que el estado aportara menos al seguro mediante las reformas conocidas como programas de ajuste estructural pero su primer intento directo de transformar el seguro se dio en 1994 durante el gobierno de José María Figueres cuando el banco financió con 22 millones de dólares el así llamado proyecto de reforma de salud que traspasó a la caja la atención primaria del ministerio de salud creándose los equipos básicos de atención integral en salud o EVAIS por supuesto los EVAIS podían ayudar al seguro a descongestionar hospitales sin embargo el interés del banco era aprovechar este recargo de funciones a la caja para reducir la atención hospitalaria algo que como comentaremos si ocurrió no obstante en el proceso el banco enfrentó oposición por ejemplo pretendía que en los EVAIS no hubiera médicos solo técnicos en salud algo que los negociadores de la caja rechazaron y a su vez no se hizo una privatización sistemática de esa atención primaria si acaso se delegaron algunos EVAIS a algunas cooperativas el banco pareció entonces perder la paciencia por ello al cambiar de milenio las reformas se volvieron más agresivas primero en el 2000 en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez se implementó una desconcentración de la administración hospitalaria lo cual limitó la economía de escala antes si comprar 100 pastillas para la caja lo hacía a nivel central ahora esas 100 pastillas las compraba el San Juan de Dios el Calderón el de niños el hospital Blanco Cervantes entonces obviamente las compras de escala precisamente generan una economía de escala en cambio comprar dispersamente es claro que los recursos se dispararon en ese sentido así mismo esto propició la corrupción yo puedo llegar a presionar a un área de salud concreta cuando antes tenía que ir a vender a la avenida segunda entonces si yo soy un proveedor por ejemplo a mí me interesa que en un área de salud se acaben las gasas hoy para que mañana haya que comprar a precios de mercado y yo vendo sin licitar entonces la posibilidad de que yo conozca a alguien que se encarga de saber si van a hacer falta gasas o no que de repente se entera que faltan pero no avisa y entonces se genera lo que se llama existencia cero que me fuerza a comprar a precios de mercado es mayor que antes pero más invasiva fue la creación dentro de la caja de una así llamada gerencia de modernización financiada por el banco y aquí es donde la maquinaria por lo general discreta del organismo de Washington se encuentra con el escándalo público ¿Quién no recuerda el escándalo del así llamado caso Caja Fischer? A partir de 2001 la asamblea legislativa y las autoridades de la caja aprobaron un préstamo de 40 millones de dólares del gobierno de Finlandia para la compra de equipo hospitalario totalmente obsoleto o sobrevalorado a la empresa finlandesa Medcom Medical incluyendo camas a las que no le servían las barandas esto se hizo a través de la representante de Medcom en el país la farmacéutica Fischel ¿Ves ese precio? Pues no chico Fischel pero el que sí lo vio fue una comisión del gobierno finlandés que reveló que hubo hasta un 80% de sobreprecios mientras la empresa Fischel se dejó 9 millones de dólares de comisión pero los Fischel Prices especiales no se quedaron ahí mi amor ¿Ves ese precio? al presidente ejecutivo de la caja Eliseo Vargas hombre de confianza del expresidente Abel Pacheco le tocó una pinche mansioncilla de unos 785 mil dólares mientras que al expresidente Rafael Ángel Calderón Furnier le tocaron unos 440 mil dólares por mediar y lo amargo es que se trata de nada más y nada menos que del hijo del creador del seguro social Rafael Ángel Calderón Guardia dicen que el talento se brinca una generación pero esto es el colmo el escándalo terminó en juicios mediáticos con respectivas condenas de lo que tal vez no tanta gente se dio cuenta es que esa compra fue parte del proyecto de modernización del Banco Mundial entonces en todo el proceso la gerencia de modernización tuvo un papel fundamental primero fueron los que gestionaron la posibilidad de establecer el acuerdo con el gobierno de Finlandia la gerencia de modernización es la que además empieza todo el proceso de diagnóstico de necesidades en este caso en particular de Caja Fischer lo que se hizo fue pagar a una compañía privada para que hiciera ese diagnóstico y básicamente coincide totalmente con los 22 tipos de equipo que vende instrumentario finalmente a la caja y que son equipos de muy alto costo y se destinan a sitios donde ni siquiera había personas capacitadas para operarlos o mucho menos necesidades de esos equipos toda esa orquestación la hace la gerencia de modernización y desarrollo la crear la necesidad tanto el gerente de modernización como otros funcionarios públicos reciben dinero como parte de la comisión por haber gestionado toda esta toda esta compra de hecho al exgerente de modernización de la caja Juan Carlos Sánchez la operación le modernizó su cuenta bancaria así como a su primo su cuñada su amiga otro primo otro amigo ah y su secretaria por lo visto a lo menos la corrupción dentro de la caja parece tener una cobertura universal y poco después del escándalo se reveló que la gerencia de modernización se había convertido en una estructura de compra paralela así la gerencia licitó la construcción de un hospital en heredia por 16 millones de dólares más de lo que la misma junta directiva de la caja había aprobado y de los 22 millones del préstamo del banco mundial para reformar la caja la gerencia usó 12 millones para asesorías y 4 millones se otorgaron sin siquiera hacer licitación pública modernizar para el banco era dejar que la caja se pudriera en corrupción ¿qué ganaba el banco con esto? que pareciera que el seguro era demasiado caro como para ser sostenible cuando en realidad lo que le salía caro a la caja era dejar que el banco la desangrara con compras absurdas y sin embargo más que en estas compras la firma del banco quedó estampada en lo que no se quiso comprar este es el medicamento Ceresheim y esta es Tania González Tania es vecina de Barranca Punta Arenas y hace 10 años se le diagnosticó una rara enfermedad llamada el mal de Gaucher su organismo no produce una sustancia para eliminar células grasas por lo que se acumulan peligrosamente en su cuerpo como asegurada de un sistema solidario Tania tenía derecho al tratamiento sin embargo la caja se lo negó por una razón muy sencilla era demasiado caro más barato era otro medicamento que el mío era muy grande el presupuesto que tenían que hacer el tratamiento costaba unos 100 mil dólares al año de por vida pero de no aplicarlo Tania enfrentaba la muerte su padre su padre luchó contra esa decisión que ignoraba que la razón de la existencia de la caja es cubrirnos a todos de situaciones semejantes y no dejar que un burócrata decida si un ser humano vive o muere según políticas de pacientes no esenciales al final la sala constitucional obligó a la caja a aplicar el tratamiento y si usted considera que cubrir estos casos se arruinan a la caja le recordamos que con la mansión que recibió el presidente ejecutivo que le negó el tratamiento a Tania se habría financiado su tratamiento por toda su infancia y con menos de lo que se dejó la compañía Fischel su tratamiento de por vida recordándonos que el seguro social está diseñado para curar todo tipo de enfermedades a la población pero no para curar todo tipo de enfermedades a la población y darle además todo tipo de lujos a sus directivos o a la salud privada si bien la gerencia de modernización fue cerrada en 2004 el banco no se dio por vencido cuando llegó Arias al poder en 2006 el presidente ejecutivo no era exactamente un desconocido del organismo de Washington pero ya sabemos lo que pasó después en suma el juego contra el seguro social es un esquema complejo en el que a los intereses que defiende el banco mundial les choca el modelo de la caja el banco presiona mediante su palanca económica a los gobiernos para no apoyar el seguro y los gobiernos a su vez colocan a presidentes ejecutivos que no la defienden de esos gobiernos y permiten más bien todo tipo de abusos que favorecen a gremios o sectores privados a costa del seguro pero algo es definitivo a largo plazo la mano del banco la que a fin de cuentas dicta muchas de las reglas del juego es la que tiende a ganar y finalmente ¿cómo se ha visto este juego tras tres décadas de apuestas contra el seguro social? para reconstruir lo sucedido contaremos con la gentil colaboración del teatro forense de la universidad de costa rica que con mórbido histrionismo personificará a sus principales protagonistas la sufrida caja el pícaro gobierno de turno su obediente enlace el presidente ejecutivo y por supuesto el asegurado común hoy presentamos los nueve golpes contra la caja en teoría los gobiernos de turno deben ser los principales guardianes de la caja constitucionalmente incluso se establece que si el seguro tuviera déficit el estado debe cubrir la pérdida en la realidad los gobiernos ni siquiera le han dado a la caja lo que por ley deben darle y el primer problema no fueron las deudas sino la manipulación del monto que debería pagar el estado veámoslo así para 1981 durante el gobierno de rodrigo carazo se estableció que el estado debía pagar un 3,25% sobre cada salario para el seguro de salud tratando de equilibrarlo con el 6,75% que debían aportar patronos y el 4% que debían aportar los trabajadores en 1983 durante el gobierno de luis alberto monje se bajó el aporte del estado al 1,25% no obstante monje tuvo el cuidado de subir el aporte total de los tres sectores de un 14% a un 16% es decir protegió las finanzas de la caja aunque recargó estos costos a patronos y trabajadores pero esta austeridad se agudizó cuando en 1986 llegó a la presidencia adivinen quién aunque suena increíble el golpe financiero a la caja por parte del maestro Arias durante su primera administración en sus años mozos quizás se haya sido más nefasto que el que hizo más madurito fue de hecho un doble golpe primero entre 1986 y 1988 redujo aún más el aporte estatal a la salud de 1,25% a un 0,25% así que del 3,25% de carazo nos quedamos hasta el día de hoy con ese miserable 0,25% que quedó de hecho a nivel reglamentario así las cosas los aportes de los tres sectores quedaron bueno un poco desproporcionados pero Arias no se quedó aquí sino que redujo el total del aporte de los tres sectores del 16 al 15% en tanto a las pensiones no les fue mejor en los años 70 se redujo a 0,25% el aporte estatal algo que en 40 años nadie actualizó a pesar de que la población claramente iba envejeciendo y la ley constitutiva de la caja dicta que cada tres años deben hacerse correcciones para prevenir desfinanciamientos ahora para ayudarnos a cuantificar mejor el impacto económico de estos desbarajustes acudimos donde otro doctor Arias el doctor Rodrigo Arias pero hey no este sino este el profesor Rodrigo Arias López no solo es el cofundador de la carrera de matemática actuarial de la universidad de Costa Rica sino que trabajó por 12 años en el departamento actuarial de la caja tras tomar en cuenta todas las variables realizó un cálculo de lo que dejaron de aportar los gobiernos de turno gracias a estos ajustes a favor del estado y lo que nos dijo nos dejó estupefactos eso calculado a colones de hoy equivale como a 9 billones de colones para que el público tenga alguna noción cotidiana de estos montos astronómicos pensemos que si al doctor Franklin Chan se le descompusiera su cohete de plasma y tuviera que pedir un taxi para ir al espacio con esos 9 billones Chan podría ir de ida y regreso al antiguo planeta Plutón en su punto más alejado del sol pero ni siquiera sobre esta contribución reducida los gobiernos han sido muy buena paga los gobiernos de turno no solo han evadido su aporte sobre cada salario sino que además no pagan sus deudas en especial las que deben al tercer pilar de la caja tras salud y pensiones a saber el régimen no contributivo que protege a indigentes huérfanos y ancianos que nunca cotizaron como ha denunciado el profesor Arias históricamente los gobiernos solo han pagado como un tercio de esas obligaciones pero además dos transformaciones de la caja profundizaron aún más las deudas cuando se traspasaron las unidades de atención primaria del ministerio de salud a la caja resulta que el estado tenía que transferirle también recursos suficientes a la institución para que esta no tuviera que quitarle recursos a sus otros servicios como se imaginarán el estado nunca le dio ese dinero a la caja lo cual se traduce hoy en una deuda en el orden de los 800 mil millones de colones una segunda situación ocurrió cuando en el año 2000 se aprobó que se le pasaran a la caja el 15% de las ganancias de las otras instituciones autónomas del país resulta que por más de 10 años esto sencillamente se ignoró y el resultado fue que la institución dejó de percibir otros 359 mil millones de colones ahora tras la crisis el gobierno anunció que su perro amarrado con la caja era de unos 134 mil millones de colones pero de acuerdo con el doctor arias lópez el perro era un san bernardo colosal de 4.5 billones de colones pero lo peor es que cuando el gobierno se decide a pagar no lo hace con dinero o dinero lo que suele hacer es darle a la caja una gallina culeca esta gallina son los famosos bonos del estado o sea títulos financieros que los inversionistas compran por sus intereses pero para convertir a la gallina culeca en platica real la caja debe primero llevarla al mercado para venderla el problema es que esto a veces no ocurre o ocurre muy tarde como sucedió en 2012 cuando la institución debió endeudarse con dos bancos por 35 mil millones de colones para atender gastos urgentes pero además esos bonos la caja no los pudo vender no los pudo colocar en el mercado y se vio obligada por primera vez en la historia financiera de los seguros sociales a pedir un crédito bancario para hacerle frente a gastos ordinarios que tiene un costo para la caja de 600 millones de colones solo en intereses tomando en cuenta todas las rebajas deudas y ajustes lo que ha dejado de aportar el estado a la caja desde 1982 son unos colosales 20 billones de colones de estos unos 5 billones habrían sido recargados a patronos y trabajadores y 15 habrían dejado de entrar efectivamente a la institución pero los pícaros gobiernos de turno no solo no pagan sino que se las han ingeniado para de hecho sacarle dinero en efectivo a la institución amparándose en su control político y decretos ilegales e inconstitucionales y para ello también usan la herramienta de los bonos veámoslo así cuando el estado emite bonos es básicamente porque necesita dinero en efectivo resulta que el mayor prestamista del estado mediante la compra de bonos pues es la misma caja la razón es que se usan constantemente los ahorros de los pensionados para comprarle bonos al estado y aunque los bonos deben generar ganancias por intereses el estado no le paga a la caja esos intereses con el sol radiante de dinero efectivo sino con aguados nubarrones de más bonos el resultado es que el estado casi nunca mete efectivo a la caja pero saca todo el efectivo que quiere de ella y tanto se ha abusado de esta dispensadora de efectivo que hoy día un 90% de las inversiones de los pensionados se han colocado como compra de bonos del estado es decir 1,1 billones de colones riesgoso puesto que si algún día el estado presenta insolvencia el dinero de los pensionados podría desaparecer este relajo empezó desde los años 80 cuando se dio una particularidad no solo se usó el dinero de las pensiones sino que el gobierno de Arias comenzó a tomar dinero del seguro de salud para sus programas como se ve en este informe de 1987 realizado por don Guido Miranda presidente ejecutivo de la caja por aquel entonces sin embargo el régimen de salud es constitucionalmente un régimen de reparto debe usarse para la atención y no se puede invertir en nada le preguntamos a don Guido cómo había ocurrido esto y no pareció acordarse bien que él mismo avaló esas transferencias pero perdón don Guido entonces esto digamos que está aquí que de alguna manera parecen transferencias de la caja al estado fue una excepción pues ya habría que revisarlo a ver en qué consistió en su momento eso porque normalmente en el presupuesto eso no ocurre la verdad mejor que ni se acordara y es que si hasta a alguien como don Guido creador de muchas de las cosas buenas de la caja el gobierno de Arias lo pudo poner a brincarse la constitución se evidencia el daño que hace la falta de autonomía para el seguro la situación llegó a un grado tal que por 12 años el estado de hecho obligó a la caja a reservar un 10% de superávit de su presupuesto para compra de bonos del estado esto es una monstruosidad criada en 1988 por el gobierno de la república el ministerio de hacienda decidió que todas las instituciones autónomas ante la crisis económica ya no era crisis económica ya habían pasado la crisis económica deberían subejecutar el presupuesto en un 10% declarando superávit entonces todas las instituciones entre ellos la caja de esa época hasta el año hasta diciembre del 99 estuvieron dando al estado en dinero el 10% de lo que presupuestaban y el estado le devolvía en papeles ese dinero que se lo daba que se lo quitaban a la caja pero a la caja le quitaban dinero y le daban papeles resulta que los directivos de la caja dejaron que se acumulara una deuda considerable también de los aportes de patronos inescrupulosos y en menor medida de trabajadores sobre todo independientes aunque no es un monto fácil de cuantificar la Contraloría General de la República realizó un estudio que determinó que entre 2000 y 2012 la evasión a salud y pensiones estaba cerca de los 4.5 billones de colones ahora bien ningún país con seguro tiene evasión cero pero hay grados distintos de lucha contra este fenómeno la caja cuenta para ello con un departamento de cobro sin embargo la reducción de las evasiones ha sido harto ineficiente en lo que parece ser una mezcla de inoperancia y desidia de las autoridades muchas deudas patronales sencillamente prescriben después de 10 años sin que el sistema en sí parezca querer ejercer la más mínima presión por dicha para la caja la ciudadanía contraatacó les presentamos a Roberto Mora conocido popularmente como el cobrador de la caja don Roberto es un ciudadano como usted o como yo excepto que en vez de los pasatiempos que todos tenemos el suyo es muy especial echar al agua a patronos morosos mediante denuncias públicas para que se pongan al día tengo 11 años de estar denunciando a los patronos morosos de la caja de una manera de una forma totalmente ciudadana apolítico ha sido simplemente por nuestra caja le he recobrado a la caja más de 22 mil millones de colones particularmente altas eran las deudas de algunas empresas afines a políticos casos mayores deudores tenemos un data sanction estos que están en el mall San Pedro que con bombos y platillos en el 2007 lo inauguró nuestro presidente Oscar Arias ya va como por 1.500 millones de colones de deuda tenemos los de John Marshall el hecho de Costa Rica que inclusive ya hay a premio corporal por Interpol de manera que ahí se ve la alcahuetería y complacencia de nuestros gobernantes para con grupitos de este tipo que simplemente no pagan así mismo las autoridades han dejado que la embajada estadounidense se baila a FODESAF por 2 mil millones de colones incompetentes totalmente incompetentes complacientes cómo va a ser que la misma caja esté encubriendo a los patronos morosos si usted me debe a mí yo trato de cobrarle y si usted no me paga yo trato de hacerlo público para que a usted le dé pena y me pague y mientras don Roberto continúa hoy su monitoreo ciudadano del otro extremo del espectro hay un cúmulo de unos 15 funcionarios en mandos altos a los que podríamos llamar la caja nostra se trata de gerentes y directores que persisten en puestos importantes administración tras administración por más escandaloso que sea su desempeño unos verdaderos intocables claro cuando estalló la crisis y hubo presión pública se optó por una simple reorganización de la caja nostra así se anunció con bombos y platillos la separación de varios gerentes pero lo único que pasó es que se rebarajó el naipe con una simple rotación de puestos por ejemplo a Dinor Agarro la sacan como gerente de pensiones pero la ponen como gerente de logística no solo no se le cuestionó su participación en la crisis de las pensiones sino que cuando se informó que estuvo involucrada en una golpiza realizada en un restaurante japonés por dinero que sus dueños le debían a su familia nadie se atrevió a cuestionarla quizás por miedo alguna represalia llamazuki un caso más apasionante el de José Alberto Acuña el rey de corazones gerente administrativo que le financió una casa a su amante con dinero de la institución su castigo ser nombrado director financiero administrativo de pensiones habrá invocado para justificarse algún seguro de pasión involuntaria más ético parece ser Iván Guardia director financiero contable a quien a lo menos se acusa de usar dinero del seguro para construirle esta casita a su esposa y uno habría apreciado el lindo gesto hogareño si no fuera porque después ella lo acusara de violarla en su hogar su castigo hacerlo gerente financiero más tenebroso Roy Retano sancionado por no cancelar pensiones de asegurados muertos las cuales se depositaron indebidamente castigo jefatura de crédito y cobro de la gerencia de pensiones ni que hablar de Guillermo López el reputado doctor números imaginarios quien sigue hasta el día de hoy en su puesto de director actuarial a pesar de haber sido responsable de maquillar la crisis de la caja esta persistencia de funcionarios inoperantes o cuestionados es lo que parece mantener el juego contra el seguro pese a algunas variaciones en el grado de hostilidad hacia la caja entre los distintos gobiernos de turno disimular disimular el juego contra el seguro es fundamental para su continuidad la técnica más conocida la sabemos de sobra el maquillaje de datos el pintar panoramas risueños en plena decadencia a este degenere se le suman dos técnicas una las cortinas de humo que es cuando se le echa la culpa de los problemas a causas que no son las mayores responsables como se intentó con la crisis financiera mundial y dos los distractores acciones en beneficio del seguro bien publicitadas como inauguraciones de equipos que llevan al público a confiarse mientras se toman decisiones que arriesgan la supervivencia misma de la institución y es que si hasta aquí hemos visto cómo se le negaron recursos a la caja debemos ver ahora cómo la corrompieron haciendo mal uso de los recursos que sí tuvo disimulándose como buenas políticas hasta que se acabó la diversión ya vimos que cuando se le recargaron a la caja las funciones de atención primaria sin darle los recursos para hacerlo inevitablemente la institución debió desviar recursos del sistema hospitalario y clínico para poder enfrentar esas obligaciones cobijada en la distracción de lo que debía ser una vasta atención primaria mediante los EVAIS el resultado es que Costa Rica cayó hacia la tabla baja de camas hospitalarias por habitante a nivel mundial con poco más de una cama por cada mil habitantes en 1985 fíjese bien había 6.900 camas y ahora en el 2012 hay 1.675 camas menos por no mencionar que parece incendiarse un hospital al año el rezago a nivel de grandes obras se profundizó al punto de que para 2012 un 73% de toda la infraestructura de la caja se consideraba estar en un estado regular o malo por ejemplo para 2011 casi la mitad de las salas de cirugía del hospital San Juan de Dios debieron cerrarse por estado insalubre un hospital responsable de atender a millón y medio de asegurados y cuando no parecía poder caer más bajo el colmo de las humillaciones los asegurados tuvieron que comenzar a llevar sus propias pijamas ante carencia de batas esto era demasiado por otra parte los EVAIS tampoco llegaron a funcionar como debían hacerlo las labores de prevención en muchas ocasiones no existen y muchos EVAIS sencillamente no dan abasto para la población enferma por lo que no se han descongestionado los hospitales incluso hay cierres de puestos de atención primaria en zonas alejadas como en el caso de los Guatusos donde se cerraron unos 14 esto afectó a lugareños y comunidades indígenas malecus por ejemplo Doña Flor vecina de Quebradón podía ir a un puesto en Pejiballe levantándose a una hora cristiana para tratarse su presión alta pero cuando cerraron el de Pejiballe debía levantarse a las 3 de la mañana para ir a un puesto en Cabanga con su fiel y paciente caballo rojito pero como también le van a cerrar el de Cabanga le va a tocar ir al remoto EVAIS de San Rafael lo cual significa que prácticamente no va a dormir la noche anterior para que el pobre rojito llegue algún día a destino la caja se defiende diciendo que es parte de un científico proceso de resectorizaciones pero en el fondo lo que causa esto es un incumplimiento de las metas de creación de los EVAIS así según un plan estratégico institucional debían crearse 546 EVAIS entre 2007 y 2012 pero digamos que el plan se quedó un poco corto y los esfuerzos por privatizar EVAIS en masa continúan como en el caso de 36 que se están pasando de la Universidad de Costa Rica a la Universidad Privada UNIVE gracias a una subasta pública hecha a la carrera pero en conclusión se quitaron demasiados recursos al sistema hospitalario para dárselos a un sistema de atención primaria que no cumplió su función quedándonos ni en chicha ni en limonada lo mismo se puede decir con respecto a la mala distribución del personal de la caja quizás el problema más notorio es el descuido en la formación de especialistas lo cual es uno de los elementos clave de la formación de listas de espera la falta de especialistas está provocando que los costarricenses tengan que esperarse uno o dos años para una cirugía que a veces son cirugías muy muy importantes y que pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte de un costarricense indudablemente que cuando yo estoy atendiendo a mi paciente yo desearía enviarle un ultrasonido que sea valorado por un radiólogo y que a los 10 días o a los 15 días tenga yo el resultado para hacer un diagnóstico y resolverle su problema de salud pero si yo lo envío el ultrasonido y le dicen que la lista para el ultrasonido está dentro de año y medio entonces habrá que esperar año y medio para poder hacer un diagnóstico preciso y resolverle el problema la crítica es que parece haber una falta de voluntad para implementar estudios de necesidades y para realizar apertura de plazas en las así llamadas residencias médicas a donde se forman los nuevos especialistas y ya para 2011 había un faltante de 1200 especialistas no dicen nada es que no pueden abrirse más plazas que no hay opciones para abrir 300, 400 plazas de especialistas y que se hablen solo 200 o que se abren menos plazas porque la necesidad de especialistas es muy grande en el país todavía el sistema de ingreso de estudiantes a las especialidades es manejado por un centro de la caja llamado el CENDEIS junto con el posgrado en medicina de la universidad de Costa Rica pudimos constatar que en ciertas especialidades como ginecología o cardiología en donde hay carencias a nivel nacional se otorgan menos plazas que el número de aspirantes que aprobaron y esta mala administración llega a situaciones que son realmente críticas por ejemplo es increíble que la caja no haya podido implementar un expediente electrónico y todavía dependa de archivos físicos en mal estado en un país en donde el sistema bancario prácticamente conoce hasta el tipo de sangre de cada ciudadano un hospital de la caja no tiene ningún acceso detallado al historial clínico de alguien que haya sido tratado en otro hospital de la caja con el consiguiente daño que se le puede generar en una emergencia a un paciente con condiciones especiales solo con este homenaje continuo a la negligencia es que las autoridades de la caja planean la construcción de un nuevo hospital de Cartago a 100 metros de una falla geológica activa ahora que es lo que pasa que hay una falla cerca que es la falla de Aguascalientes y afecta toda la zona de Cartago o sea hacer un hospital fuera la influencia de la falla es decir que Cartago ya no va a tener hospital está totalmente equivocada ella no entiende el concepto que es son dos conceptos diferentes uno movimiento fuerte el terreno eso es una cosa estamos hablando de la ruptura del terreno por el movimiento en la falla que es un desplazamiento de más de puede ser de 20 centímetros medio metro no sabemos eso depende de la magnitud del terremoto y este este desplazamiento en la falla deforma destruye las obras que están encima este golpe debe verse con cuidado pues tiene dos caras aparte de situaciones generales como los 20 años de cesantía el tema más delicado son los abusos del gremio médico de la caja pero especialmente de un sector privilegiado llamado a veces realeza médica unos 100 médicos que ganan alrededor de 100 millones de colones al año más en general se señala que los médicos ganan más del doble de su salario regular por concepto de extras como guardias y disponibilidades un temor es que se estén abriendo pocas plazas de especialidades médicas justamente para crear carencias artificiales que generen la necesidad de estas horas extra de los pocos especialistas a disposición por su parte hay cuestionamientos de la calidad de algunos seleccionados para el ingreso a residencias muchos estudiantes han denunciado criterios arbitrarios en los exámenes de ingreso a las residencias creando blogs digamos disconformes y hasta algunos hicieron un video satírico que el sendéis guarda recelosamente en sus bóvedas pero que por interés público nos permitimos reconstruir con base en testimonios señorita usted nos podría decir dónde está el músculo sartorio sí, claro profe el músculo sartorio está aquí aquí a esto se le suma un descontrol en la observancia de horarios y el trato deshumanizado a los pacientes y sus familias asimismo surge el abuso de las incapacidades es decir el pago que hace la caja al trabajador cuando se enferma por un lado los empleados de la caja se han incapacitado históricamente cinco veces más que los del sector privado no, es una vergüenza y se lo digo a los directores de la caja que las personas que más incapacitan en este país sean los empleados de la caja hubo un trabajador que se capacitó setenta veces con cuarenta y cinco y capacidades diferentes dadas en el hospital Calderón Guardia es un jefe de guardia ¿cómo es posible que ni el director ni el jefe del administrador se hayan enterado que ese individuo se incapacitaron setenta veces con cuarenta y cinco diagnósticos en el hospital de México una jovencita que trabaja con pacientes se incapacitó cuarenta y cinco veces con cuarenta y cinco diagnósticos diferentes y cuarenta veces fue incapacitada por el mismo médico de la caja por otro lado están las siete millones de incapacidades al año que médicos alcahuetes han extendido por mucho tiempo a sus allegados y que le costaron a la caja unos cuarenta mil millones de colones al año ahora bien la otra cara de este golpe es que se debe recordar que los trabajos relacionados con salud son tremendamente sacrificados lo cual amerita en muchos casos retribuciones relativamente mayores que las de otros sectores lo cual la opinión pública puede percibir como privilegios médicos que trabajan más de la cuenta que sacrifican su familia su salud sus diversiones son médicos generalmente usted no los ve nunca en los estadios no los ve usted en los cines no los ve usted generalmente participando con su familia los fines de semana porque están trabajando en los hospitales para colmo muchos profesionales de la salud trabajan sin los recursos adecuados en términos generales los salarios abultados de un pequeño porcentaje de doctores representan un desequilibrio financiero insignificante en relación con otras barbaridades que hemos visto y se corre el peligro de que esta situación sea utilizada como una cortina de humo para disimular todos los otros golpes no es que queramos subestimar muchos de estos abusos pero en el fondo el mayor problema no es que se le dé generosamente a los médicos recompensa por sus esfuerzos sino de que la atención no llegue al asegurado el golpe que se da por el abuso de sectores privados al sistema de seguro social ha sido profundo basta decir que el escandaloso préstamo finlandés por 40 millones de dólares tuvo pocos años un hermano gemelo llamado el préstamo español que también nos costó 40 millones de dólares con equipo igualmente obsoleto el abuso ha sido continuado mediante contrataciones ilógicas muchos recordarán como la caja pagó en un par de años 10 millones de dólares a una compañía llamada radioterapia irazú por servicios de acelerador lineal cuando un nuevecito cuesta 2 millones de dólares si por la víspera se saca el día el interés reciente que muestran personeros de la salud privada por disque ayudar a la caja solo parece indicar que su intención es acceder mediante más contratos abusivos al dinero que por ley se le rebaja a los asegurados y de paso cobrando mucho más de lo que le costaría a la caja ofrecer ella misma ese servicio lo que termina de asustar de las contrataciones privadas es quién está detrás del sector de la salud privada en Costa Rica por ejemplo uno de los inversionistas más importantes de la clínica católica es el grupo financiero Sama en donde oh sorpresa tiene fuertes inversiones el expresidente Oscar Arias y del cual fue su vicepresidente y ya que hablamos otra vez de Arias uno de los contribuyentes a su campaña oh sorpresa fue justamente radioterapia irazú sin olvidarnos de que el mismo grupo Sama nos dijo que con ellos trabajó don Miguel Pacheco exgerente de pensiones que estaba negociando colocar los fondos de pensiones en el extranjero con oh sorpresa el banco mundial a pesar de que la normativa de la caja prohíbe inversiones en el extranjero también es notable que la salud privada logre colocar sus representantes en la misma junta directiva de la caja como en el caso de Bernal Aragón gerente de la clínica bíblica y quien fue parte de la junta directiva de la caja cuando ya tenía vínculos con ese centro privado y existe el riesgo de que esta esquizofrenia institucional sea presa de las grandes transnacionales farmacéuticas un ejemplo fue la universalización de la vacuna Prevenar contra el neumococo realizada en 2007 que era producida por la compañía Wyatt ahora propiedad de Pfizer la inversión completa de más de 20 millones de dólares que llegó a representar el 10% del presupuesto de la caja para medicamentos fue impulsada por la entonces ministra de salud la doctora María Luisa Ávila no obstante el médico Carlos Zamora denunció varias irregularidades para empezar la compra fue acordada por un pacto entre el ministro de Hacienda y el presidente ejecutivo Dorian según el cual el estado pagaba ciertas deudas con la caja a condición de que fueran utilizadas para la compra de las vacunas además Zamora denunció que fue una compra que ni siquiera cumplió con estudios previos de costo eficacia que deben hacerse por ley y que para colmo doña María Luisa asistió a un congreso en Europa para el que Wild pagó costos del viaje cuando le consultamos a doña María Luisa nos remitió a un estudio costo eficacia del posgrado en economía de la universidad de Costa Rica mejor usar datos de la universidad de Costa Rica que la van a ver como imparcial que los datos de nosotros pero aparte de que este estudio se presentó después de haberse decidido la universalización resulta que ni siquiera está firmado y que cuando llamamos al posgrado en economía nos dijeron que no pertenecía a esa unidad lo único que decía el documento es que había sido financiado por la farmacéutica Merck de todas maneras para ser justos con la doctora no es que creamos que esté mal que la caja gaste esto y más en la salud pero el riesgo es que se genere una estructura de compras paralelas en que se gasten millonadas en los medicamentos que les convenga a las compañías vender y a su precio de conveniencia potencialmente en detrimento de otros medicamentos más urgentes que necesite el pueblo todos estos convenios han generado ganancias de decenas de millones de dólares a favor de la medicina privada y a costa de la caja pero aún así el mayor daño que la salud privada le hace al seguro es en la forma de los mismos médicos que trabajan en el mismo seguro el problema no es del negocio privado sino el problema es que hay gente dentro de la institución trabajando para el negocio privado capturada por ese negocio privado en la medida en que no volvamos a tener una línea divisoria clara entre quien maneja lo público y quien maneja lo privado entonces no alcanzará el recurso actual pero no alcanzará nunca no solo se trata de los famosos biombos que es cuando un médico cobra a los asegurados para atenderlos muchas veces con recursos de la misma caja sino que los mismos doctores del seguro se benefician cuando el asegurado debe acudir a sus clínicas privadas de hecho el 40% de los médicos que trabajan en las tres principales clínicas privadas del país también trabajan en el seguro social la mezcla de abusos llegó a un punto bajo cuando el jefe de nefrología del hospital Calderón Guardia aparentemente se llevaba a la clínica católica equipo caro del seguro como parte de una red ilícita de tráfico de órganos pero más allá de estos casos macabros en general esta doble cara de los médicos de la caja genera el peor impacto a muchos de estos mismos médicos del seguro los favorecen las listas de espera pues el asegurado se ve forzado a recurrir a esa atención privada en donde ellos ganan un extra respecto del pago que se les da en la caja por el trabajo que no hacen al final el asegurado se frustra pues con justa razón siente que tiene que pagar dos veces el mismo tratamiento incluso al mismo médico que debió dárselo en la caja más que un golpe esto es el resultado de todos los otros golpes juntos la desesperación del asegurado el juego oculto contra el seguro culmina cuando frustrados por la mala atención estamos tentados a atacar el seguro y no las fuerzas que lo debilitan por ello el asegurado debe detenerse y pensar ¿qué otra empresa en el mundo ha sobrevivido dejando de recibir billones de colones que le corresponden por ley? ¿qué tiene como presidente ejecutivo a un empleado del principal deudor de la misma que no está interesada en cobrar las deudas que se mantienen con ella que asciende a funcionarios incompetentes tiene médicos que trabajan para la competencia y permite que el hijo del fundador se robe cientos de miles de dólares apostamos que ninguna otra el seguro es tan buena idea que todas estas barbaridades no han logrado tumbarlo y no solo es que cada año sigue dando 10 millones de consultas y entrega 70 millones de medicamentos o que su economía de escala sigue siendo la única que permite realizar los tratamientos más caros y de última tecnología que no podría realizar ninguna otra clínica del país sino que lo cierto es que lo que encontramos durante nuestra investigación es que la mayoría de los trabajadores de la caja de verdad creen en ella y dan todo de sí para llegar hasta el asegurado y no podría ser de otra forma porque de otra manera ya habrían sucumbido a sus directivos es muy claro que todavía existe una caja que es la envidia de muchos países y la cual habría que estar loco para dejar perder ante esto por más rabia que dé la respuesta debe ser inteligente a los gobiernos les sirve convertir los reclamos de los asegurados en nuevos capítulos de policías contra manifestantes por eso el asegurado debe más bien usar la cabeza lo primero sería que usted si usted se preguntara si quizás ya se detuvo el juego oculto contra la caja y es que a primera vista parece haber buenos signos en comparación con la baja edad media de Sampdorian la administración balmaceda parece casi renacentista ante el caos bastó que se volvieran a controlar ciertos rubros como pagos excesivos u ordenar los ingresos de ley y vaya sorpresa las finanzas de la institución empezaron a medio balancearse en poco tiempo y naturalmente comenzaron los piropos no obstante este triunfalismo la respuesta a la pregunta es un rotundo no el juego contra la caja prosigue aunque en una fase más conservadora y tradicional la austeridad hoy quiero hablarles sobre la situación de la caja costarricense del seguro social es tiempo de austeridad en efecto se ha querido aprovechar el tema del déficit para echarle la culpa a que se ha gastado mucho en el seguro lo cual es volver a la postura clásica del banco mundial pero como sospechábamos al inicio comprobamos que la crisis de la caja no provino de que se gastara mucho sino de que no se le dieran los recursos que se le debieron dar por ley y los que se le dieron se administraron mal a propósito lo cierto es que las finanzas del seguro manejadas aún por la caja nuestra aún siguen precarias los recortes que conlleva la austeridad comienzan a dar sus frutos apenas un 1% del presupuesto total de la caja se destina hoy día al mantenimiento hospitalario cada vez se incrementan más las quejas de los profesionales de la salud por sistemáticas reducciones de recursos pero lo que de verdad demuestra que la administración chinchilla balmaceda no representa un renacimiento de la caja es que desde que inició se han duplicado de hecho las listas de espera para 2011 estas afectaban a 350 mil personas pero para hoy la afectación llega a 650 mil personas es decir uno de cada siete costarricenses y si antes el problema se presentaba con enfermedades no urgentes ahora está ingresando a la sala de emergencias misma tiene que ir aparejado los recortes económicos con prioridades que son las prioridades que se deben tener no tocar los servicios de emergencias y están tocando lo están lesionando seriamente vayan ustedes señores periodistas vayan a los servicios de emergencias los periodistas de todo el país se van a sentir asombrados que yo que fui uno de los que ayudé a formar el seguro social estoy avergonzado de tener servicios de emergencias donde los médicos y el personal se mata pero ya no ha dado esto y terminan agotados y peleados entre ellos y peleados con los pacientes del esfuerzo que están realizando y esta descomposición ha llegado a tocar lo más sagrado que el asegurado promedio sufra varias consecuencias de mala atención es una cosa que se comiencen a presentar casos de negligencia en el trato a los niños y a los recién nacidos es otra muy distinta entre varias situaciones destaca que en 2011 se informó que el promedio de muertes por errores en cirugías cardíacas en el país fue unas tres veces mayor que el promedio mundial y en 2012 en una sola semana en el hospital de Cartago dos recién nacidos Nazaret y Esteban murieron por una aparente mala atención en el caso del pequeño Esteban que murió a los tres días de nacido de una meningitis me dio lo que parece ser una pasmosa negligencia en la sala de emergencias del hospital Max Peralta su madre Carla Carranza no relató lo sucedido cuando llegó a emergencias con Esteban que presentaba un cuadro de síntomas alarmantes yo le dije doctora vea ha vomitado cuatro veces mi bebé tiene los ojitos amarillos la respuesta que ella me dio fue todos los bebés vomitan pero vea tiene los ojitos amarillos tiene los ojos amarillos normal pero no era normal que un bebé de tres días se quejara tuviera ojitas amarillos tuviera calentura y que ella no le diera la importancia el bebé fue dado de alta pero debió volver pocas horas después al persistir los síntomas y ahí le informaron a Carla que tenía meningitis lo cual la llevó a una pregunta elemental y a una respuesta inaceptable pero si yo vine a las tres de la mañana y la doctora que estaba en emergencias me lo devolvió y tenía los mismos síntomas de ahora porque ella no le puso la atención requerida que mi bebé tenía y él me dice y él se volvió y me dijo por desgracia la caja no tiene la plata y no tiene tantos pediatras para tener en emergencias sí, vea, su bebé está muy malito así me lo dijo estamos como jugando como si estuviéramos tirando monedas al aire es una ilusión pensar que el juego contra el seguro se acabará nunca mientras los que estén decidiendo su futuro tienen una apuesta en contra de él y aunque complejo de detener en el fondo lo que alimenta este juego es muy fácil de identificar es la falta de autonomía en la que se dejó a la institución cada vez que un presidente de la república nombra un subalterno como presidente ejecutivo de la caja se perpetra un insulto contra todo el pacto social que le dio origen al seguro pero este relajo debe acabarse esto significa liberar a la caja de las leyes que le quitaron la autonomía muy en particular la ley de presidencias ejecutivas a su vez cada vez hay más voces que piden volver a la figura de un gerente técnico que acabe de una vez por todas con el juego de mala administración intencional del seguro esto debería ser paralelo a eliminar el choque de intereses de médicos de la caja y la salud privada para lo cual podría pensarse en implementar una dedicación exclusiva de sus médicos es más no es descabellado sugerir que como cualquier otra empresa sean sus accionistas los que puedan elegir toda su junta directiva en este caso los asegurados las juntas de salud organizaciones que se crearon para ser más democrática la caja pueden servir como los comités electorales y una caja con un gerente que se valore por lo que hace para proteger a la institución y que tenga que responder a los asegurados mismos bueno ese día el seguro sí estará seguro recibimos la caja como un milagro este milagro nos ha protegido por décadas y es el ingrediente mayor de nuestro éxito como sociedad lo único que este sistema pide de nosotros es que le demos una oportunidad justa de funcionar como debe por eso ha llegado la hora de devolver el favor si para algo ha servido la crisis es que la ciudadanía comienza a tomar conciencia de que el seguro no está seguro y hay que defenderlo a los señores del banco se les puede decir cuando un pueblo adopta un seguro social se da cuenta de dos cosas una a nadie debe negársele una segunda oportunidad en la vida por sufrir una enfermedad y dos no se le debe dar ni una sola oportunidad a un sistema que piense lo contrario y para decidirse por la renovación del pacto social del seguro hace falta algo muy sencillo que cada uno se tome un minuto para imaginarse como sería no tener ningún lugar para que atiendan su enfermedad ni tan siquiera una pequeña casita de adobe en la avenida tercera y si no tiene imaginación para eso está la universidad de costa rica tal vez usted se cree doña toda y está seguro de que nunca va a necesitar atención médica impagable así que no le importa si la caja desaparece en tal caso le recomendamos que siga estas instrucciones utilice a todas horas equipo especial para evitar cualquier enfermedad no sea igualado enfermese solo de los males que pueda pagar y descarte enfermedades muy pop off para prevenir accidentes hable con una médium que lea su futuro cuídese de los nuevos tipos de delincuente de la costa rica sin caja ciudadanos comunes que roban para pagar sus tratamientos o sobrevivir sin pensión y si lo pescan con suerte lo recoja algún servicio folclórico de ambulancias de alguna orden de monjes que a cambio de una penitencia lo lleve a una clínica privada la mala noticia es que seguramente no podrá pagarla a menos que venda todo lo que tiene y descienda varios peldaños en la pirámide social así que olvídese de que lo vayan a seguir saludando bonito en la calle pero de algo puede estar seguro sea cual sea esa clínica no le van a recibir como forma de copago ningún saco de chayotes o no le van a recibir o no le van a recibir o no le van a recibir Oiga, mi salud no es un negocio Hay cierto límite en decir eso a tu socio Oiga, mi salud no es un negocio Te confundiste, fue mala idea lo que hiciste Oiga, mi salud no es un negocio No como cuento, mejor prepara otro argumento Oiga, mi salud no es un negocio Te vas de aquí ahorita mismo con tu socio Oiga, suave porque chima Y no tenemos idea como es por dentro el cima No quiero en el futuro por tu culpa morir Ni que mi doña en el sacate vaya a parir Oiga, que tan bruto no somos Los del extrato que llevamos la carga en el lomo Te he visto mucho por aquí concesionando por la zona Pero mi salud no se concesiona Oiga, mi salud no es un negocio Oiga, usted a mi no me enreda Y no me quita mi salud que es lo ultimo que me queda Oiga, mi salud no es un negocio